¡Muy buenas a todos, peñitas! Yo soy Bandolero 7.0 y bienvenidos a Marvel Spider-Man 2. Continuamos aquí en el modo historia. ¡Tú no eres así! El simbiante está evolucionando. Es demasiado poderoso para que Harry luche contra él. Tengo que encontrarlo y averiguar cómo quitarle esa cosa. Pues nada, vamos para allá. Estamos aquí cerquita. Aquí. Allí tenemos todavía aquello. Venga, vamos a ver. Estamos ahí trabajando fuera de cámara, ¿de acuerdo? Cogiendo cositas y haciendo misiones y tal. He conseguido algún trajecillo, pero bueno, ahí vamos. ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! Está lloviendo, ¿vale? El día regular. Venga, a ver. Mi rastro de caraí. ¿Dónde estás Harry? Es que yo he dejado de brillar. Bueno, pues habrá que buscarlo. A ver. Aquí una pistilla. Ok. Una grabadora. Una Sony grabadora Sony. Cada día sin ti es peor que el anterior. Si pierdo a Harry, no sé lo que voy a hacer. Norman lo está pasando fatal. Es Norman. Tiene de encontrar a Harry y salvarlo. Bueno, Norman no era el duende verde, tío. Me tienen ligado, a ver. Esto es con los giros de la historia. Ok. Mira qué trajecillo tan guapo que tengo. Y qué culito tengo. Se le venían ahí las gotillas ahí en el traje. Todo guapa. Vamos a ver. Mejota. Cuidado. Me he encantado. ¿En serio? Ha estado en el clavo. Ya era hora. Todo el mundo está hablando de tu artículo. Es digno de una editora. ¿Editora? Enhorabuena. Tu primera tarea será escribir otro artículo bien jugoso para mañana. Lleno de drama y polémica. Voto igual que este. Igual que... A escribir. Mejota. Hola. No me han despedido del bugle. La verdad creo que me han ascendido. Eso es lo que querías, ¿no? No sé. Eso creía. Entonces... Bien. Oye, escucha. Ha pasado algo chungo con Harry. ¿Qué ha pasado? Bueno... Llaman a la puerta un segundo. Es difícil de explicar. Tú prométeme que no te acercarás a él. Mejota. Oh, oh. Aquí lo tenemos. Cuidado. Oh, Dios. Llamada perdida. Corre. ¿Qué me lo dices? Muchas gracias a todos los suscriptores. Hola, soy MJ. Puedes dejarme un mensaje, pero... Si es importante, ya sabes, mándame un mensaje. Pero veros pronto por aquí, en los directitos, que va a salir el Seven Days Today 1.0, ¿de acuerdo? Hago final. ¿Cómo te encuentras? Sale hoy. ¿Asustado? Lo que pasa es que todavía no ha salido. No está en la PS4 ni nada. Han retirado el de la PS4. Han pasado años de notas de investigación. El simbionte canaliza una... Conciencia colectiva. Han fallado. ¿Qué hacemos? Pero... Lo de aquella... Quizás sea optimista. No está el de la guita. ¿Qué? No hay de qué preocuparse. Detrás tenemos la Torre de los Vengadores. Ahí arriba. Avengers. Ya, a ver. El cono. El lagartillo. Bueno. Vamos a ver. ¿Dónde tenemos que cruzar? Al otro lado. Este me interesa también. No sé por qué está aquí todavía. Tengo yo que romper esto. Destruir ahí a los simbiontes. Bueno, está en pelis lejos esto. El otro... Ha dejado de... Me he hecho un vistacillo, a ver. Tengo curiosidad. ¿Por qué no...? Bueno. A ver. Esto deberá que romperlo. Todas las cositas amarillas estas. No puedo hacerle nada, ¿vale? Antes brillaba. Pero bueno. Vamos para allá. ¿Eh? Y aquí hemos estado. ¿Qué, tío? Raft. Balsa. Significará algo más. Alguna compañía o algo. Toma ahí. No hay cajita ni nada. Parece que no. Ok. Bueno. Estamos aquí en el edificio este de Raft. Está guapa. Como una plataforma petrolífera o algo así, ¿no? Una cosa rara. Bueno, vamos para allá. No, tengo viaje rápido. Me caché y no me dejan. Bueno. Bueno. Pues vamos. Ahí está. Nuestra alita voladora. Saludos ahí para México y toda Latinoamérica. Argentina y demás que nos ven. Algunos. Sobre todo de México. Saludos, compadre. Aquí de parte de bandolero. 7.0. Ahí, ahí. Venga, ya estamos cerquita. Aquí un. Ahí. Otro más. O sea, que está lejos esto. Venga, hombre. Ok, ya estamos aquí en el barrio. ¡Ya estamos en el barrio! Venga, vamos a ver. MJ, ¿dónde? Harry. Pete. Te noto tenso. ¿Café? Tenemos que hablar. Debes estar cansado de hacer del mundo un lugar mejor todos los días. Este se nos va a revelar, seguro. Puedo ayudarte. Harry está mosqueado, ¿vale? Me lo hemos dado atrás, ¿eh? Vamos a ver. Solo tienes que dejarme. Este no eres tú. Te equivocas. Este es mi auténtico yo. Por fin tengo el poder para cumplir nuestra visión. ¿Te has rendido conmigo? Harry. Tenemos que quitarte ese pillón. ¡No, no! Ya me has dicho. Pienso. No somos Harry. Los otros. Oh, oh. Somos. Venom. Ya ves el Venom, madre mía. Qué chungo es. Normalmente lo tiene el Eddie Bruce, pero bueno. Un simbionte se puede meter dentro de quien quiera. Odio a la MJ. Que la va a transformar. En Cachi. Que la transforma. Uy, uy, uy. ¿Te pinta mal? Oh, Dios. MJ transforma. Madre mía. La bichaca. Mírala, mírala. Con la melenita. Hostia, qué guapa. Se parece a la del Mortal Kombat. A la Sindel. Toma, mírala. Con el pelo, ¿eh? A la Sindel. Y ahí se la han copiado del Mortal Kombat. Ok. Madre mía. La que ha liado. Bueno. Parece que va a matar a Espelilla. Ya lo sabe. Ya ha tenido el pita. Ya ha tenido el traje. Estuvo a punto ahí también de... Si no le haces por MJ. Ahora tenemos que salvarla, nosotros. A ver. ¡Ay, ay, ay! Ay, ese último me ha dado. Encima no le doy. Cuidado, esquiva. Ahí, ahora sí le da. Screen se llama. Toma esa. Eh, cuidado, cuidado. Golpéala. Eh, eh, ahí. Toma. Toma. Ahí el árbol que me estorba. Cuidado que viene. Que viene. No. Así no. Cuidado. Que viene. Corre. Ahora, dale. Golpéala. Ay, me ha dado. Cuidado. Que no revienta. Ay, ay, ay. Qué chunga, eh. Toma. Eso para que te subas ahí. Uy, cómo se mueve, tío. Toma, toma. Y toma esta. Dale. Lo tenemos. Eh, el amotillo de la MJ. Mira lo que estás haciendo. No tienes ningún control. Tengo todo el control. Pete. ¿Qué me está pasando? Toma más ruido. Impacto sónico o algo. Cuidado, Pete. Que te ha engañado. Madre mía. Seguimos. Vale. Ok. Toma combo. No puedo acabar la hipoteca. Ay, que me ha dado. Tímida. Cuidado. Cuidado, los coches. Yo creo que los coches. Cuidado que nos revienta, tío. La gente me necesita y no sabes. Hay más coches. No hay más alarma. Ay, 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 ay. Que me revienta. Mira cómo lo va contigo. No puedo solucionarlo. Siempre lo hago. Lo hacemos. Siempre voy en segundo lugar. Me voy a ir a moscura un poquito, ¿vale? Me revienta. Y dale. Dale, Spiderman. Chunga, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, ay, con la melena. Ya no tengo más coches. ¡Que viene por mí! ¡Ay, ay, ay! Me tiene reventado, tío. ¡Oh, Dios, no! Tengo que llegar. Cúrate. Cúrate, que estás todo loca. Estás todo loca. Cuidado. Ya te, tío. Ahí. Dale. Dale. Eh, eh, eh. Dejate de rollo. Dale. Bien. Y otra última. Buena. Ahí, ahí. Recuerda tu libro. Uf. Decías que querías ayudar a la gente. No, no. No le dio. ¡Gracias! No le importó. No le dio. No. No es cierto. Por el sillón a la mejota. No. 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 Tengo que liberarla. El alien. A ver qué tenemos por aquí. Ay, ay, que viene otra vez. Pero bueno. Ay, ay, ay. Cuídate. Ay, que no le he dado. Pero le he dado ahí con el ruido. Duele, ¿verdad? Pues tú, más te va a doler. Toma esa. Tapa. Cuidado que viene. Cuidado que viene. Cuidado que viene. No hay más nada para tirar. Ay, aquí viene, aquí viene. Sube, Spiderman. ¿Qué habla, tío? Ay, la pava. Eh, hay un helicóptero y todo. Y viene. Y viene. Ay, se escurre. No va, que me... Que me hincha. El cuerpo a cuerpo. Ahí. Dale, dale, dale. Dale. Ay, que se me va por ahí arriba, tío. Por esteja. Cuidado. Que no golpea. ¡Boo! Un poquito de telaraña. Un poquito de telaraña. Ahí, te miro, te golpeo. Ay, 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 ay. ¿Ya la tengo? Casi. Cuidado. Viene. Viene. Ahí. Y ahora este último. Ahí. Venga. Uf. Los simbiontes estos, no vean. Oh, my God. Vamos, Peter. Te le traje. La ciudad te necesita, yo te necesito. Hace falta un poco de pericura, eh. De cortarse la uña. Oh. Yo también te necesito. No. 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 Qué devastador. No. No tengo nada para tirarle ahora. Qué chunga en la screen. Indiña Los rayitos esos Toma combo aéreo Toma combo aéreo Dale Un poquito Vale Esto es la vida, mejota Cuidado Otro cochecillo con alguna alarma o algo Estoy cubriendo, tío No sé qué es, tío Tranquilo que sea, eh Otra vez me has pillado, tío Mirá, hombre Vale Combo aéreo Ok Cuidado Aquí va Aquí va Golpea Ahí Ahí Y golpea Aquí la frigoneta La voy a reventar Y toma esta Ahí le quitamos toda la vida Llegaré un poquito de talaraña Ahí Ahí, ahí Dale Para que no se escape Lista de artilugía Ahí, no le he dado Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Sí le he dado Ahí Sí puedo Ahí está Se me ha ido Te doy ¡La tengo, la tengo! Venga Me tiene ya a mí También Madre mía Qué melena Me falta un corte de pelo En la pelu Mamma mía ¿Cómo sabes lo que queremos? Te conozco Me hace tiempo ¿Quién es la verdad? Ok Adiós El sonido Se nos va A ver La alarma de la poli Vamos Ayúdala El taladro El taladro Vamos para solo Otra vez también El taladro No se le podemos quitar El traje Ahí, ahí Vamos Lucha, MJ Uf, simbiante Venga, está vivita y coleando Mirá la gota de agua En el traje de Spiderman Qué chulada Vamos a ver Interesante, ¿eh? Cuánto menos Vamos con el Jonah Claro Vaya jefe Cómo molas Creía que te había perdido Creo que llevo un tiempo perdida No es solo por el simbionte Hace meses que Intento ser lo que no soy Pero has vuelto Lo siento Oye, eso no eras tú Y tampoco yo era eso Pita Cuando estaba ahí Era como estar en una mente colmena Te podía ver Y a Harry Creo que iba por una especie de Roca Oye, Miles, ahora está en el... Entonces vete Te quiero, Pete Y yo a ti Olé, qué bonito Eremón Bendita juventud Vamos, Mary Jane Estupendo Misión completada Supongo A ver si es verdad Ok, lo dejo Trofeo ganado Tú no eres así Completado Ahora arreglar las cosas En el ayuntamiento Ahora voy para allá Y ahora el barrio regular Voy enseguida Ok ¿Qué es Harry? Tiene que serlo Acabo de verlo en Queens Ha convertido a MJ en uno de esos simbiontes Pero... Peor ¿Qué? Está bien Consiguió librarse Por suerte más rápido que yo Connors cree que llevé el traje demasiado tiempo Y que aún tengo parte dentro de mí No bromeabas cuando decías que la cosa era complicada Cada cosa a su tiempo Nos vemos, Miles Efectivamente Hasta luego Esto me recuerda Que le debo una llamada a alguien ¿Peter? Hola, señora Morales ¿Ha llegado a salvo a casa? Solo quería... Bueno, quería asegurarme Estamos bien Todo bien Y también estamos bien, Peter Pero la próxima vez Cógeme el teléfono De verdad Me portaré muy bien Más te vale Ahora ve a ayudar a mi hijo Ok Le hacemos caso a la señora Morales Bueno, por aquí me quedan todavía un par de Spider-Bots Pero bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Mientras Arreglar las cosas Aquí Será mejor que vaya al ayuntamiento Más él parecía preocupado Podría estar allí también A ver Hasta ahí hay que ir ¿De acuerdo? Pues ven Ok A ver que me sitúe un poquito más Ahora aquí Aquí estamos Adiós ¿Qué es eso? Bueno Han venido los de la limpieza Esto es peor de lo que pensaba Ni rastro de Harry Tiene que estar aquí Ganki me ha dicho que hay un montón de civiles atrapados dentro Al parecer usaban este sitio como refugio Los sacaremos sanos y salvos ¿Cómo puede haber tantos? Es como si creara un ejército Si le preguntas, te dirá que quiere curar al mundo Tengo muchos mensajes en la aplicación de gente dentro del ayuntamiento Intentan evacuar por la zona Que me han buggeado aquí Mejor ayudemos Como un salvo Venga, vámonos Están estos, tío Cuidado que vienen los de estos, tío Explotan Ahí Ok Son durillos los simbiantes, pero bueno Bien, matale ¿Qué viene? Ya, me ha pegado, pero bien Vale Ahí le sacó el simbionte Cuidado, cuidado Otro por aquí Otro por aquí Bueno, no tenemos que subir para arriba Ok Cuidado, cuidado 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 Qué chunga esta misión, tío Ay, te estoy lleno de ayuntamiento Ok Esto hay que darle Que si no Aquí me da Estamos por arriba, tío Vamos Ahí Un minuto golpeo Cuidado Ahí Vale Ahí, vale Hombre, no Cuidado Cuidado, cuidado Déjate de raya Cuidado Cachis Ahí, otro, mano Dale, dale, Mike Venga, otro, mano Me curo Venga, Mike Ahí está, Ana Rota Dale, Mike Uy, otro por aquí Cuidado Ok Cuidado Buena, Mike Este Toma ahí Combo Despejado Lo sacaré de ahí Bueno, bueno Madre mía La que tiene el día Aquí en el ayuntamiento Madre mía Cuanto simbionte Necesitamos ya Sobrecarga o algo A ver Nos atrapan Viene Ah, Lee Negativo Nos salvamos Toma Lee Como nos ayuda Ahí con la energía negativa Hay que sacárselo Hay que sacárselo Pero solo si voy a la fuente Entraré contigo Tiene que ser teletransportar Bueno, bueno, bueno Estamos aquí En el tema negativo este Ok Está mi traje de el mail Una capucha Muy bueno Y hace espada Lleva a este Esto derrotarlo A ver, al Lee Joder, está aquí otra vez El monstruo de este Vale Voy de camino Se puede saber Donde vamos Ah, vale Que ese es él Bueno, pues vámonos Vamos con las piedras Vamos con los meteritos Los asteroides Venga, vamos Pero es exactamente eso Esta criatura Tiene mi poder Por algún motivo Y yo Nosotros Somos los únicos Que no debemos encontrarla En cuanto no nos caigamos Al agua Spider-Man será libre Ese es el plan Muy bien Yo Ahora, que me caigo al agua Ahí está El origen Vamos Arbolito Esto Ahí lo tenemos Ya Venga A ver qué pasa Es un juegazo Debilitar al simbionte Recuperar el control Salvar a Pit Con nuestros poderes ¿Por dónde empezamos? Descubramos El origen De su dolor Qué lástima Que no tenga DLC Sígueme Te llevaré a la parte más oscura Pero no sé Lo que encontraremos Mamma mía Vamos a ver Qué pasa Quedan ya pocas misiones A ver Para Para el final Esta hay cuatro más Venga Vamos para adentro De block Vamos Salta Exacto 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 Esto es La balsa Hogar Dulce hogar Es la gente a la que ha capturado Tiene sentido que Spiderman Pensase en este lugar Pero para adelante Que La mayoría estamos aquí Cuidado Está protegiendo a Nueva York Sí Pero quizá no todos los problemas Se puedan resolver con una celda Ven Aquí abajo Creo que he encontrado algo Sí Otra hereta de esta Creo Interdimensional Otra El octopu ¿Qué hace aquí el octopu? El ángel El corteo Bueno, todo lo enemigo Vamos a ver Delictro Este, tío El maceronte ¿Qué ha sido eso? Bueno, bueno Nuestro Propio demonio Otra vez Vale Intentar ahorrar un poquito De Que siempre ando Cuidado En teoría son débiles Un poquito de la araña Dale Lee Con la espadita Hombre No pasa nada Ahí Me miré Te golpeo Venga ya No funciona nada No puedo frenarlo Que siempre Toma Ok Toda la gente A la que ha detenido Sigue volviendo Debe de ser frustrante Detener a los mismos criminales Solo para que escapen Y hagan más daño Es parte del trabajo Eh Tenía ahí para tirar Y al final No hay muchos No Toma Y toma esta Toma Y toma Toma Bueno, ahora un poquito Pasado No veo nada Tío Oí Los ha matado A todos Pues problema resuelto No es lo que piensa Pete No Pero podría ser Como se siente Ok Este lobo de El de perdido El doctor Lee Ven Vamos para techo Todos estos villanos Él creía que el traje Lo resolvería todo Ok Y ahora Por aquí abajo Eh, la alita Has causado mucho dolor Una deuda Que pagaré Durante el resto Sele Lee Hay algo más adelante Estás cerca Bueno, vamos para allá A ver La casita La casa de May Llevo mucho tiempo Sin preguntarle a Pete Por ella Pero, ¿qué me pasa? Cuando te centras Demasiado en una parte De tu vida Es fácil Que el resto Se disipe Venga, vamos para allá Ok Ahí va Lee Ya está ahí Nosotros llegamos ahora Mira quién está en casa Ven aquí Madre mía Parece la Langway Esto, tío Me recuerda mucho La Langway A ver El uno Porque el dado No lo he jugado Todavía Pero me recuerda eso Bueno, vamos para adentro ¿Dónde está la tía May? ¿Dónde está la tía May? Se nos da algún consejillo O algo Está por tu culpa Nunca quise hacer Que se me diera Esta es tu oportunidad De compensárselo Ahí está Ahí Su cuarto Oy, 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 oy El simbionte Nos ataca Vamos a que te una ayuda Tus poderes Aquí tienen los mismos efectos Ya Eso parece Bueno Seguimos Ahí hay un A ver Esto parece festín Sí Bueno Vamos para adentro Nos vamos de aquí ¿Parece el cuarto de Piter O qué? Creo que sí Vende tu casa Octubre de No sabemos Tiene toda la pinta Que sigue el cuarto de Piter Venga, vamos Entretenga, May Se nos va la misión Aquí ¿Dónde voy? Ahí ¿Qué hiciste? Que abajo no podemos Venganza Mis padres murieron Por culpa de Norman Osborn Así que dediqué mi vida A hacer de la suya El infierno En vez de eso Tú perdiste a tu padre Piter perdió a mí Consejo colar Enfermería Lo siento, Miles Ignacio Urgar simbionte ¿Y está? Vamos a ponerle unas cargas O algo, ¿no? Lo hicimos en el anterior vídeo Vamos a ver Le ponemos a ayudar Un poco ahí Ahí, ahí Nuestra electricidad Mira, mira El traje No funciona Tiene que haber otra forma Quizá Quizá Tener Otra opción Puedo transferir Todo mi poder Al simbionte Creo que Eso lo neutralizaría Y liberaría A Piter ¿Qué pasará contigo? Supongo que lo veremos Bueno Si es Mi última oportunidad De hablar contigo No te perdonaré Eso no va conmigo Pero no puedo dejar Que me coma el odio Martín Hagamos lo correcto Tú y yo Listo Bueno Bueno, 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 bueno Garbanizar ¡Ataquenio! ¡Firmate! Toma esto Se me encanta Ahora lo carbonizo Toma 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 Esto mola Es del galvanizar Cuidado Toma 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 Lo estoy reventando Y toma ¿Alguno más? Mira un montón Toma ¡Qué guapo! ¡Tienito y te golpeo! Toma ¿Qué te pasa? No pasa nada Hombre Toma Como has dicho Hay que hacer que cuente ¿No? La próxima vez Lo haremos a mi manera Venga, te galvanizo Y otra vez Toma ahí Poder Como mola el Mike Toma 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 ¿Tú qué? Te traes ¿Vale? Mira el otro De la ventanilla Venga, lo tenemos Tranquilo, tranquilo Yo voy Estoy aquí Uf Venga, a ver si podemos Venga Yo creo que lo hemos destruido Ha salido el líder De su forma negativa y todo Vamos a ver Peter ¿Cómo estás? ¿Bro? ¿Qué pasa? Oh, llorando Por la TMI ¿O qué? Sí Qué triste Toma el motivo Se me va a escapar Una lagrimilla Seguro A ver Tenemos que pasar página Lo logramos Estamos Venga Spider-Man Aquí viene un asiliente Spider-Man Spider-Man ¡Despierta! Aquí está ya Un puto de tiempo ¡Otra! Ojito, eh Peter Dejádmelo a mí Bingo, vamos, Peter A ver Este ataque antiveno Añaden el estado antiveno A los simbiantes enemigos Lo que hace que reciban daño adicional Perfecto ¿Cuál es el ataque antiveno? Acaba la simbiante L1 cuadrado ¡Pues vamos! Toma ahí Este antídoto Profeo ganado Vale Otra bombita Toma A ver Sí, sí, sí Se le queda ahí, ¿vale? El poder eléctrico ese Toma Bombita Mira, te golpeo Toma A ver, está el otro Ahí A ver si vienen más Y lanzo otra bombita A ver si van a venir Esto está lleno Madre mía Está guapo El traje blanco y negro ¡Eh! Mantilla ahí Para retaguardia Cuidado Y vienen Tempestad Antiveno Toma Cuidado El loco ese Je, je, je Y bombita No, hombre Déjame Je, 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 je Se vola Me hace tanto ha reventado Triángulo, círculo A ver Está venado Eh Bueno Seguimos con la tempestad Antiveno Bueno, bueno Este sí Madre mía El simbiente Simbiente Bastodonte Vamos a darle fuerte Toma ahí Vale Toma ese Toma ataque sónico Bien, bien Casi te perdemos Debería darte las gracias Sí, sí He pasado Demasiados años Intentando vengarme Y lo he perdido todo Vosotros me habéis recordado Que no soy así Cuando ayudas a alguien Los ayudas a todos Mola Poli ¿A dónde vas a ir? Suena como a sirena, ¿no? A ver A hacer lo correcto Como ¿Haceis vosotros? Vosotros Claro Hay que ser buenamente, chavales Que haces buenas acciones Has reformado a tu mayor enemigo Nunca conseguí algo así Ya ves MJ tenía razón ¿Para quién me necesita la ciudad? Están todos Bueno, pues Hombre, dos menos que uno A mí me parece que la ciudad necesita dos Spiderman Claro Güey, güey Los bros Oye, pues me ha gustado esta misión también, ¿eh? Muy chulo este capítulo No sé qué os ha parecido Dejádmelo ahí en comentarios Me queda poco para el final Arreglar las cosas completado Muy bien Y tenemos trajecillo nuevo y tal, parece MJ por aquí, ¿vale? Nido de simbionte desbloqueado Que los tenía ahí Marita, no hemos ido Está el ayuntamiento Genial Que no hable mal de Spiderman Que si el mundo va a convertirse En un páramo alienígena No se me ocurre Nadie mejor Con quien pringarme Que contigo No El sentimiento es muy fuerte Jejeje Ay, qué mona La MJ Te informaré Sin entero de algo Vale Mientras pongo a Harry Cuatro puntitos Necesita una ayudita arácnida Ya, pues genial Vale En el próximo capítulo Ahora vemos la de La historia Cuando me la dé Claro Vale Hay que pasar un tiempetillo Pero bueno Miramos ahí el traje A ver Que tenemos Que tenemos uno para cada uno A ver Ya voy aquí siguiéndolo Este tiene por aquí uno Que no lo veo Me está piruleando Aquí tenemos traje El mejor Parece un poco Loverno ahí Con los chismesos Pero bueno Venga Lo creamos Ahí Míralo Parece loverno Jeje El amarillo Lovernillo Ayer vi la de Deadpool 2 Está todo guapa Hoy estrenaba la nueva La nueva de Deadpool Y el loverno Ahora este está muy guapo El Antivenon Tío Me gusta Este Este está muy guay Ok No sé qué tengo por ahí Todavía Conseguí este del sigilo Traje negro clásico Vale Y luego también conseguí El protector A ver Si lo veo Este no Es de rescatador Este Ok Ya más desbloqueado Esta habilidad Que la tenía ahí Bloqueada Con un candado El candadillo Pues tenemos que Albanizar ya Choquitamos Que es lo que acabamos De aprender Ok Tras levantar del suelo Un enemigo con galvanizar Mantén pulsado el triángulo Para tirar de él Hacia el suelo Y provocar una ráfaga Bioeléctrica Alrededor de la zona De aterrizaje Que provoca daño Todo esto nos viene muy bien Ya tenemos ahí Todos los poderes De Miles Y de Spider ¿Vale? No tiene más Así que tiene más El Miles No Pero bueno Ya nos faltarían estos ¿De acuerdo? Los de los dos personajes Hay que mirar ahí A ver lo que Nos interesa Ok No sé yo Pero bueno Este va balanceando Y está escapada aérea Este me quedaba aquí Aquí Aumenta el ritmo Al que se llena La medidora De la sobrecarga De la sobrecarga Del simbionte Y la mega ráfaga De veneno Así que nos viene muy bien La ayuda definitiva Pues venga Ok Nivel 52 Pues estupendo Pues la próxima En el próximo capítulo Haremos la La siguiente misión De historia Los Los nidos Los nidos Tengo que limpiarlos También ¿De acuerdo? Vale Ahí lo menos 3 Así a simple vista Así que bueno Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Peñita Ahí vamos Vale A ver si sale ya El 7 day today Y podemos hacer Ahí unos directitos Así que Os animo A que os unáis Venga Peñita Aquí un saludito Chao Chao Nos vemos en la próxima No os lo perdáis Cacería de monstruo Bye